Y también vino acá este chiquito, el cantante de la joven sensación, el bonito, él de ojos claros y dijo, yo he estado, ha sido mi enamorada, Katy García, la novia de Lucho Cuellar, y hace dos meses nos reencontramos, bueno, y chapamos. Y que me decía, chanchito, chanchito por acá, chanchito por allá, emocionado, leyó una carta. Bueno, pues, y él dijo, yo no he querido hacer daño a Lucho Cuellar, pero sí hay testigos, la mejor amiga de ella, era una fiesta privada, pero era mucha gente la que vio que estaban chapando cuando ella ya estaba con Lucho Cuellar. Hoy día en una conferencia de prensa del grupo Candela, es al que pertenece Lucho Cuellar, estaban los dos. Y él ha sido el hombre más feliz del mundo. ¿Cachudo? Bueno, pues seré cachudo, seré el rey nuestra Navidad. Nunca habíamos visto un hombre menos ofendido por la palabra cachudo. Y eso que nuestro reportero se lo dijo, se lo preguntó varias veces, pero él salió indegme de la entrevista. Otro beso para sellar el amor. Ahí está, dale. No se puede tapar el sol con un dedo, y menos con un beso. Así que por más que Lucho Cuellar y su Katy García hayan chapado a más no poder en la conferencia de prensa que su grupo chichero dio el día de hoy, el asunto no es si continúan juntitos, sino lo que tienen que decir sobre las declaraciones de Andrea Topa, que jura sigue siendo el firme de Katy. Me llamaron para comentarme y nada, ¿qué es lo que hice? Fue ja, 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 nada más. Ya estoy acostumbrado a que salgan cositas y cositas y cositas porque somos figuras públicas. Eso es, lastimosamente, eso es el precio que tenemos que pagar por serlo. ¿Hiciste ja, ja, ja? ¿Es el precio porque son personas públicas? ¡Ay, Kiko, aterriza, por favor, pisa, tierra! Es que no hablan de ti, hablan de Katy. ¿No te afecta que hablen tanto de ella? La verdad, no. Yo tengo mucha confianza en ella, al igual que ella confía en mí. No se está dando en mi caso, por ejemplo, que estén hablando de mí, pero bueno, si algún día lo hacen, sé que ella también va a confiar mucho en mí, ¿no? ¿Pegonando confianza pública? ¡Ay, linda escena! Pero André fue muy claro. Esta es la foto y esto lo que dijo. Ustedes han sido enamorados, ¿verdad? Eh, formalmente lo seguimos siendo, nunca terminamos. Esta foto ha sido hace aproximadamente dos meses. Pero dos meses, ella es novia de Lucho Cuellas. ¿Y tú chapabas con él? La verdad es que yo no, o sea... O sea, la verdad es que estás chapando, pues, ¿no? Sí, esa es la verdad. Claro, esa es la verdad total. Nadie niega, las fotos dicen todo, ¿no? Él dice que es de hace dos meses cuando tú estabas con Lucho Cuellas. Sí, como te digo, esas fotos, como él mismo lo dijo, fue en julio, fue en julio del año pasado, y es más, yo no lo conocí a Lucho, pero fueron, fueron, fueron un corto tiempo que yo lo conocí a él, pero no, no, yo no, yo digo, no tiene nada que ver ahora que salga a decir que esto, que el otro, que se fue de viaje, y si se le perdió el celular, o sea, es algo obvio que se le haya perdido las fotos. ¿Qué te dijo ella? ¿Qué, qué, qué era? ¿Prensa? Prensa, es falso. No, no era verdad, según ella. Ya, pero sin embargo, Kiko de la Cumbia ha dejado todo por ella y siempre está atrás de ella. Los dos le ha regalado hasta un anillo. Sí. ¿Cómo te enteraste de eso? Eh, me enteré mediante amigos. La foto dice todo, ¿no? Sí. Ahí está esa foto. Pero no dice la hora, no dice la fecha. Lógicamente no dice la hora, pero hay muchos testigos. Ah, o sea, fue en una fiesta... Una fiesta, tal vez se puede decir privada, ¿no? Ya. Entre amigos, una reunión. ¿Cuánto tiempo te estuviste con ella, mejor dicho, saliendo? Eh, saliendo y frecuentándola a ella cerca de tres meses. ¿Y de ahí se dejaron de ver? Nos dejamos de ver por lo mismo que ella, bueno, me decía, eh, tengo trabajo. Él dice que la foto es de hace dos meses. Es mentira, entonces. Él puede decir muchas cosas, ¿entiendes? Pero de repente estará mal influenciado porque ni siquiera puede hablar bien, porque se... Ya. Habla una cosa y después dices otra y no, no sé si hablar bien, entonces... ¿No se besaron en esa reunión? No fue una reunión. Ya. O sea, fue hace tiempo. Fue hace tiempo. Claro que sí. Ya. Pero él dice que nunca terminó contigo, o sea, él considera que estén siendo pareja. Eso es lo que dice André. Tiene 17 años, tanto como yo, y creo que ni siquiera sabe poder decir bien las cosas. Esto fue el año pasado, ahí dice la fecha. ¿Pero cuando no estaba? No, 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 no. Cuando no estaba, ella no estaba con Lucho Cuella. ¿Y ahí qué dice la carta? A ver. Chancho. Chancho. Así me decía ella. Así te dice ella. Así me decía ella. Le decía Chanchito, ¿de verdad? Sí, le decía Chancho, por ese tiempo. O sea, tía por más. Pero bueno, pues ya, por aquí hablar de ese tema. ¿Te han llamado Cachudo? Sí. Qué bien, caramba, me alegro que me digan todo lo que quieran. Yo sé que no lo soy, ¿no? Obviamente me tendría que sentir mal si lo fuera, pero no. Yo sé que no soy un término fuerte, finalmente que tengan Cachudo, ¿no? Normal, que me digan lo que quieran. Conversan del tema, imagino, porque ya que hablen tanto, en un momento te pones tú también a dudar, o tú no dudas para nada. Obviamente conversamos antes de poder salir a hablar con ustedes, conversamos mucho, y nada, siempre hay un buen entendimiento, ¿no? Como están hablando de ella, yo tengo que comprenderla, y el día que hablen de mí también tienen que comprenderme, ¿no? Porque somos figuras públicas. Bueno, más que obvio que Lucho Cuellar babea por esta chica, y lo hemos visto más de una vez, llevarle mariachis, presentarla y defenderla ante todo el mundo, distanciarse y suplicarle por regresar, dejar su carrera de cantante para acompañarla a chambear al circo de la chola, darle un anillo de compromiso. A Kiko se le cae la babasa por la chiquilla, y saca pecho para defender a su amada delante de la prensa. Él ha dicho que, por ahí, que él va a luchar por Cate. Ah, va a luchar, yo soy Atila. Yo soy Atila, ¿quiere luchar con Atila? No sé quién me gusta. ¡Ay, su, qué macho! Y sigue una y otra vez, y otra vez, jurando que no es pisado, tonto ni cachudo. ¿No me molesta que mucha gente, porque lo he escuchado, comienzan que digan que eres como el tonto en la relación? Ya te dije que digan lo que quieran. Yo sé lo que soy, sé lo que valgo, y nosotros seguimos felices con tantos. ¿No te da pena que digan eso a Lucho? Que digan tonto, que digan cachudo. Pero es que él sabe que no es verdad. Él sabe que no es verdad, y yo también. O sea, obviamente da mucha cólera, pero yo no hago caso a nadie. O sea, digan lo que digan, y bueno, nosotros estamos bien, estamos felices, y él es el único que lo sabe. En fin, ya cada uno ha tenido la oportunidad de decir su verdad. ¿A quién creerle? El público tiene la última palabra, y Lucho Cuellar también. No eres cachudo. No soy cachudo. Se lo han dicho. Ya, y si soy cachudo, seré Rodolfo el rey, no en Navidad, pues con Papá Noel. Se ríe, pero es una risa forzada. Yo no veo que él se sienta cómodo. Y si voy a hacer, voy a hablar con la intuición de mujer con la que he visto esta relación, los he tenido a los dos juntos ahí, yo no la veo a ella muriendo de amor por él. O sea, a él sí se le nota verdaderamente interesado, enamorado en ella. Pero como que esa es mi opinión. Yo no veo que ella esté muriendo de amor por él. Incluso en estas fotos, ella está ahí. Esa posadita de... Hay que dar la buena cara a la prensa. Yo creo que le está pasando el papelón del año, pero sin embargo tiene que hacerse el disimulado y poner su mejor cara y bromear y decir, yo no soy cachudo, yo no soy cachudo. Bueno, pues, si soy cachudo. Un poco más y me siento orgulloso de ser cachudo. Sobre todo, y hay una parte en que se le ve como se incomoda cuando el otro dice que le decía, le pregunta al reportero, dice que le decía chanchito, bueno, sí le decía chancho. El otro hace como que no escucha, pero sí lo está escuchando. Escuchen esta parte. Pero cuando no estaba. No, 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 no. Cuando no estaba, ella no estaba con Lucho Cuella. ¿Y qué dice la carta? A ver. Chancho. Chancho. Así me decía ella. Así te dice ella. Así me decía ella. Le decía chanchito, ¿verdad? Sí, le decía chancho, por ese tiempo. Por ese tiempo más. Pero bueno, pues ya para qué hablar de ese tema. Te han llamado cachudo. Sí, qué bien, caramba, me alegro. Pero vieron la cara, él está mirando a otro lado y está escuchando cuando le preguntan. Dice que le decía chanchito, bueno, chancho, sí, pero en otra época. Y el otro se incomoda definitivamente. ¿Cómo no te va a incomodar que algo sea tan público, que venga un pata y diga, no, mientras estaba con él, yo estuve, pues, con él. Él me estaba chapando a tu enamorada. Yo creo que ese es un golpe grande a la hombría de cualquier hombre. Sobre todo acá, peruano, machista, así, encima. ¿Qué le van a gritar en los conciertos a este chico, a este muchacho, no? Pero así son los hombres cuando están enamorados. Así. Dejemos que los acontecimientos fluyan y las historias tienen los finales que merecen. Dejémoslo, mientras tanto, que él siga sacando pecho y diciendo, sí, pues, soy cachudo.